En Urabá hay una nueva mirada, Urabá, tierra emprendedora y educada, con educación y legalidad, la transformación es una realidad. Urabá es una de las regiones colombianas con mejores ventajas comparativas, para lograr un desarrollo económico sostenible. Está pasando del abandono y la violencia, a las oportunidades que le brinda la educación, el puerto, las vías, la biodiversidad y gente única en el mundo, por su tenacidad. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Desafortunadamente nuestra región ha sido azotada por ciertos conflictos, que de hecho ha dejado ciertas secuelas, pero eso no significa que de pronto nuestra región se apague. Y una de las herramientas que han sido importantes para de pronto borrar las secuelas que ha dejado la violencia ha sido el arte. Tenemos que preparar nuestra clase media para que trabajemos aquí mismo. Y cómo no poderle servir a los demás. Yo tengo compañeros hermanos que de aquí trabajan en Humato, nosotros estamos prestos para trabajar en cualquier entidad pública después que tengamos las capacidades. Yo creo que Dios nos va a bendecir porque la unión está aquí entre nosotras, trabajamos siempre en equipo. Reconozcan que esta es la mejor esquina de América, que no lo digan, sino que lo reconozcan y vengan a aportar su granito de arena a toda la dirigencia antioqueña, que realmente tiene mucho peso en el gobierno nacional, para que realmente les den la mirada que corresponde a Urabá y en especialmente a Colonia, que es un brazo de tubo. La gobernación de Antioquia abandena la transformación de Urabá con el acompañamiento de la Unión Europea, generando capacidades para que el progreso de la región sea aprovechada por su comunidad con empleos y emprendimientos dignos. Urabá es una región muy estratégica para Antioquia y para Colombia por varios motivos. Primero porque se está recuperando la vía y ya va muy recuperada para llegar más rápido de Medellín a Urabá. Y vamos a quedar más cerquita cuando se haga el túnel del Toyo. Eso le va a ayudar mucho a la región para movilizarse más rápidamente, tanto para pasajeros como para carga. Pero además vienen los proyectos de transformación alrededor de la educación. La educación superior con la Universidad de Antioquia, que está haciendo presencia en el territorio, con una educación profesional pertinente que va en línea a las potencialidades del desarrollo que tiene Urabá y de su vocación agropecuaria. Los parques y ciudades educativas son los nuevos espacios de encuentro para la educación en los municipios. La formación para el empleo digno y el emprendimiento en Urabá se realiza alrededor de estos lugares que vinculan las cabeceras urbanas con las zonas rurales por medio de la educación. Los parques y ciudades educativas marcan una senda de transformación en Urabá, donde prevalece la dignidad y la igualdad de oportunidades. Hoy ya es una realidad las oportunidades. Lo que tanto tiempo supimos, pero estuvo ahí en ese ambiente insano, hoy ya es una realidad. Lo estamos trabajando y a través de este proyecto, formación en capacidades para el empleo y el emprendimiento, vamos a propiciar mejores ambientes y sobre todo que estas oportunidades que están llegando sean aprovechadas por los pobladores de Urabá. La cooperación internacional le ha dado una mirada clave a Urabá, la educación. Con recursos de FOMIN y el BID se adelanta el proyecto NEO, Nuevas Oportunidades de Empleo, que se basa en la generación de empleo juvenil. A esto se suma la cooperación de la Unión Europea con el proyecto Formación para el Empleo Digno y el Emprendimiento, direccionado a la población rural más pobre de Urabá. Entre los dos proyectos, la región suma más de 11 millones de dólares que soportarán la generación de capacidad de largo plazo para toda la gente de Urabá. La apuesta por este proyecto comenzó desde el compromiso político por gestionar la cooperación internacional. La Unión Europea reconoció el valor de la Estrategia de Antioquia la Más Educada y seleccionó el proyecto para Urabá Formación para el Empleo Digno y el Emprendimiento. Estamos entonces con este proyecto dándole a la gente que conozca el mismo contexto del territorio y que conozcan todas las posibilidades que hay para que ellos puedan hacer parte de estos ciclos de formación con un énfasis en género muy importante para jóvenes y adultos y también un enfoque importante que es el enfoque rural. Los cambios culturales, sociales y económicos para el desarrollo de Urabá son una realidad. Vías modernas, agroindustria, biodiversidad y ciudades grandes traerán retos que necesitarán tener a la educación como motor de esa transformación. Urabá necesita desarrollar nuevas empresas y esas empresas hay que desarrollarlas con la juventud y por eso es que se hace tanto énfasis en que la educación tiene que mejorar también en Urabá, la mejor calidad de la educación para que esos jóvenes se dediquen también a pensar en nuevas empresas que además de beneficiar a la población urbana tiene que beneficiar fuertemente de aquí en adelante a la población rural a toda la población rural de los diferentes municipios que integran la región de Urabá. Urabá tiene grandes potencialidades para que se haga un turismo que esté vinculado con el turismo de bienestar es decir, realmente venir a descansar a Urabá y a vivir de sus riquezas naturales el golfo, mirar su flora, su fauna toda esa riqueza natural que el turismo tampoco la había visto antes y que ahora la estamos viendo y que nos ayuda a preparar a esos operadores turísticos pero ahí también viene el tema del puerto que se va a empezar a construir el año entrante aquí en Urabá y que va a exigir también la formación de un recurso humano calificado, inteligente, que vaya en la línea de nuevas tecnologías alrededor del puerto lo más indicado es que se van a establecer industrias eso también está obligando a que haya un proceso de formación para el trabajo Estos cuatro años atrás ha habido una gran transformación se viene trabajando con la gente del territorio hablándoles de legalidad hablándoles de que tienen todo el potencial y las oportunidades se están dando cuenta de lo que tienen en sus manos en este momento como región se están articulando las instituciones, los gremios hoy Urabá está creyendo en ellos Urabá está logrando la transformación a través de la educación Antioquia ya respeta la diversidad Aldair Pérez es un joven que estudia habilidades para la vida y nueva colonia, Turbo se reconoce homosexual porque siente el cambio favorable que está trayendo la apertura de Urabá al mundo Todo el mundo lo que estamos aquí me entiende por mi forma de ser me siento apoyado por eso Yo me di cuenta de esto por una amiga que me dijo que iban a venir unas buenas capacitaciones acá fui y pregunté sobre qué era y me dijeron que era algo sobre la cuestión del puerto que estaban capacitando a uno para tener un mejor trabajo y salir más adelante Bueno chicos, el día de hoy tenemos el segundo módulo que es generación de capacidades personales y sociales ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son primero que ustedes, digamos, tengan la capacidad de tratarse con respeto en un ambiente que no sea hostil en un ambiente cómodo que se puedan comunicar de manera asertiva El tema de generación de capacidades personales y sociales es relevante porque necesitamos generar contextos en que los chicos puedan relacionarse de una manera digamos desde una pasicultura que la gente empiece a concientizarse de que debe comunicarse de manera asertiva de manera respetuosa, tolerante de no tener siempre, digamos, la problemática de resolver los problemas por medios violentos sino que deben dar espacio al diálogo dar espacio a la reflexión y a la empatía para ponerse en los zapatos del otro y para resolver los conflictos digamos de una manera asertiva sin generar daños, sin generar secuelas como siempre se ha presentado, digamos, en la región Yo llegué con mis niños aquí él tenía tres años, mi niño Ricardo ya tiene 21 años muy dura esta tierra con tantos problemas, conflictos y ahora con estas oportunidades que se están viendo que la más educada nos está ayudando es una bendición, que el Señor los bendiga a todos y no nos desampare que nos sigan dando estas oportunidades que estamos viendo y es muy emotiva Lucelena Hernández apenas tiene la oportunidad de estudiar después de 50 años la inclusión no conoce edad cuando se trata de formarse en habilidades para la vida ese era mi anhelo yo quería tener algo pues para surgir un empleo bueno para ayudar a mis hijos hay uno que ya con el favor de Dios ahorita a las dos llega él es bachiller pero también quiere hacer esto que yo estoy haciendo se siente muy orgulloso me dice, ay mami pero que rico que estás así estudiando porque mira ya los años pues ya tengo mis años lo importante también de este proyecto y creo que ha sido lo más a resaltar digamos como de este proyecto en TUCLA más educada la transparencia o sea aquí no se busca como buscar un favor político por decirlo así sino como que la gente sepa que está ahí y que es importante para la región o sea no solamente verlo como bueno si yo hago esto puedo beneficiarme como político o como gobernador o como empresario sino que la gente se apropie y se enamore de Urabá o sea eso es lo que básicamente busca este proyecto no solamente de Urabá sino de sí mismo porque cuando uno se enamora de sí mismo puede conseguir muchas cosas quizás el proyecto de vida en mi mente estaba realizado pero no lo podía ejecutar porque la situación económica no es muy fácil por eso cuando hoy me doy cuenta de que hay un programa de habilidades para la vida e inmediatamente no lo dudé me dediqué a existir aquí estoy y quiero y pienso que puedo ser un gran profesional porque las ayudas están simplemente es que nosotros nos dispongamos entonces para poderlo llevar a cabo Me ha servido mucho este proyecto de vida y que estas oportunidades que se están dando lo sirvan para nosotros que ya estamos maduros y también para nuestros hijos que van levantándose que nosotros podamos ser un ejemplo de vida para ellos que ellos tomen de nuestras vidas Las habilidades para la vida permiten que las personas reconozcamos la importancia de nuestro comportamiento en la construcción de nuestras familias y comunidades bajo el ideal de una cultura de convivencia respeto, crecimiento mutuo tolerancia, dignidad y legalidad Cuando uno plantea traer habilidades para la vida no puede plantearlos desde la idea de que los estudiantes no tienen habilidades ni tampoco herramientas sino desde la opción de cualificar todas esas herramientas que ya se tenían y que además te sorprenden de manera significativa Bueno, para mi carrera de arquitectura eso me puede servir porque ya en el curso de habilidades para la vida aprendí a resolver conflictos aprendí a conocer mejor y saber que tengo capacidades y habilidades que me pueden servir en esta carrera La formación para el empleo digno y el emprendimiento en Urabá comienza con una profunda reflexión sobre esas habilidades para la vida las habilidades que nos distinguen como seres humanos Nosotros cuando nos formamos adquirimos unas competencias adquirimos un saber el hacer pero esa formación del ser es supremamente importante y es lo que hoy en nuestra subregión durada en nuestro territorio realmente el empresario está requiriendo son personas que se enfrenten son personas que aprendan a trabajar en equipo son personas que tengan todo ese componente que tengan un proyecto de vida definido que le aporten a la empresa que generen que sean altamente proactivos que se vinculen y que realmente le aporten al fortalecimiento empresarial desde esa formación del ser humano Durante 2015 la Gobernación de Antioquia y la Unión Europea formaron más de 5.000 personas de Urabá entre 16 y 55 años en habilidades para la vida ya se están recogiendo frutos Creo que la ganancia más importante ha sido lograr pasar de ser chicos que son dependientes para todo tipo de decisiones para todo tipo de acciones incluso dependientes para la propia motivación de vida a tener que hacerse responsables y escribirlos como estrategia de reconstrucción y resignificación de la propia humanidad de la propia certeza de las propias herramientas con las que conforman su vida Agradecerle a la Unión Europea a la Gobernación de Antioquia a la FESU por dar este curso a nosotros los estudiantes de la Instituto Nevocatía de La Paz y ayudarnos a conocernos a tener claro lo que queremos en nuestro proyecto de vida Mediante el programa Jóvenes con Futuro la Gobernación de Antioquia aporta al paso siguiente la formación en técnicas laborales que permite acceder a trabajos mejor remunerados A este programa han accedido miles de personas para emprender y desempeñarse en labores que van desde producción pecuaria hasta atención de adultos mayores Por el día de hoy me tocó pay permiso en la empresa en la cual estoy laburando para acompañar a mi querida esposa ya que gracias a la Gobernación hoy está dando un escalón más un paso más hacia el futuro de ella hoy gracias a Dios se encuentra graduándose como una joven en atención al adulto mayor Es una oportunidad que nos da para seguir adelante para conseguir empleo y tener un mejor futuro como jóvenes Muchísimas gracias por esa oportunidad y que ojalá se siguieran presentando nuevas oportunidades como estas Gracias a Dios todo el conocimiento que uno adquiere eso le sirve tanto a la familia como a las demás personas a la sociedad no solamente uno es adquirir el conocimiento para uno en sí sino para uno dárselo a conocer a las demás a la comunidad en sí Pues bueno porque como le dije hay adultos que no tienen o hay personas que no tienen la capacidad para poder cuidar los adultos entonces con esto nosotros le podemos ayudar a cuidar los adultos mayores de ellos que no pueden porque yo con el conocimiento que tengo le puedo ayudar a ellos a adquirir más Urabá es un territorio educado y emprendedor Cuando no se pierde un peso se puede Antioquia la más educada Así es Urabá 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 Gracias.